Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque les quiero mostrar cómo me fue con el desafío de la torre, pasamos al segundo capítulo y esto es lo que pasaba. Primero aparecía Maléfica y nos decía, y eso no ha sido nada, ese hechizo solo es una muestra de lo que está por venir. Y aparece Merlin y dice, qué gran actuación, puede que las fuerzas del mal estén al alza, pero no son comparables con las nuestras. Y como recordarán, también participábamos de la tabla de clasificación para conseguir algunas cosas extras del evento y al terminar el capítulo 1 nos dice, acepta esta recompensa mágica por conseguir 41.467 puntos y quedar en el puesto 20. Entonces me regalaron el puesto de cuernos de Maléfica, mil monedas del evento y dos fichas revitalizantes. Y aparecía en pantalla esta imagen que dice, ha empezado el capítulo 2 del desafío de la torre, Blanca Nieves y sus amigos pueden ayudarte. Y si entrábamos al evento, ahora podemos ver que el personaje destacado es sabio y la colección destacada es la de Blanca Nieves donde vamos a poder elegir a los enanitos para que nos ayuden en el desafío de la torre. Además podemos elegir personajes del grupo de los amigos de Mickey, también del conjunto de piratas del Caribe y además algunos personajes de la Bella Durmiente, estos son los que se van a poder enfrentar a la torre. En el progreso del capítulo 2 teníamos que volver a juntar desde cero un montón de puntos para poder pasarlo y desactivar el cristal que rodea la torre de Maléfica. Y como premio final en este capítulo nos daban con 25.000 puntos al llegar podíamos conseguir el establecimiento de la corona de la reina. Si entramos al capítulo 1 nos dice ganado, aparece el cristal ahora en color gris, blanco y dice el cristal ha sido derrotado. Por acá les muestro cómo quedó la torre de Maléfica, al terminar el primer capítulo pasamos al segundo, desactivamos el primer cristal y se transformó, cambió, como que se movieron algunas partes del lugar y ahora, bueno, así es como quedó, ahí la podemos ver. Y ahí están los otros dos cristales, el segundo está flotando que es el capítulo 2 que estamos en este momento y el tercero todavía está como guardado porque había que esperar a llegar al capítulo 3. Enseguida nos aparecía allí arriba Mickey como para completar una misión y entrábamos, bueno y el que nos aparece es uno de los enanitos y nos dice Brrr, hace un frío que pela. Digo, un frío que pela. Me tiemblan hasta los dedos del pie. Es la misma sensación que tuve cuando la reina estaba realizando sus encantamientos. Siempre había tormenta cuando estaba cerca. Pero eso significa, carámbanos, la princesa, tengo que asegurarme de que es ve tien. Uh, de que esté bien. Vigila con cuatro ojos. Envía a Sabio a vigilar por si viene la reina. Esta misión demoraba dos horas y ahí podemos ver a Sabio vigilando, caminando de un lado para otro. Completamos esta misión y nos dice Bueno, he buscado por lodostados, digo, por todos lados y no hay señales de la reina. Así que la princesa debería estar a salvo. Bueno, he visto a alguien con pinta de reina, pero tenía una cara demasiado amable para ser nuestra reina. Misión completada, aunque lo cierto es que hacía mucho frío cuando estaba cerca. Y por esto nos dan como recompensa una ficha revitalizante y cien monedas del evento. Enseguida aparece otra misión y dice Y por eso tienes que ir con ruidado, con suidado. Uh, con cuidado, princesa. Si te pasara algo, yo no me lo podría perdonar y mis hombres tampoco podrían. Oh, Sabio, es muy amable de tu parte el pensar en mi bienestar. No te preocupes, solo voy a salir a recoger flores. Y mientras tú andes cerca, seguro que estoy a salvo. Preocupación en la pradera. Envía a Blancañeves a recoger flores con cuidado. Ahí podemos ver cómo Blancañeves juntaba las flores, muy linda. Y al terminar la misión nos dice Oh vaya, me pregunto si Sabio habrá avisado al resto de nuestros amigos que mi madrastra anda cerca. Quiero mucho a Sabio, pero de vez en cuando puede estar bastante ausente. Debería echarle una mano. Ahí juntamos las recompensas y enseguida una nueva misión dice Mmm, ¿a cuál de mis amigos debería avisar primero? Ya lo sé, a gruñón. Ha sido difícil de encontrar últimamente. Oh, pero eso es solo porque se preocupa por mí. Siempre están esos bosques escalofriantes, vigilando y asegurándose de que estoy a salvo. Supongo que si quiero encontrarlo, debería ir allí a buscarlo. Vaya, espero que no me pase nada. El más gruñón de todos, envía a Blancañeves y a gruñón a Aventuras Escalofriantes. Esta misión demora cuatro horas. Al completarla dice Princesa, ¿pero qué estás haciendo aquí? Venga, largo, no puedo mantener los bosques escalofriantes alejados de ti si eres tú la que vienes a los bosques. Ja, ja, oh gruñón, tan positivo como siempre, pero ahora es mi turno a mantenerte a salvo. Solo quería decirte que puede que mi madrastra haya vuelto. Estoy segura de que tendrás cuidado. Ja, cuidado, dice. Le voy a enseñar a tener cuidado en cuanto me deje cuidar de mí mismo. Aunque es muy amable que se preocupe por mí. Quiero decir, urgh. Y esa fue la última misión que aparecía con los personajes de Blancañeves. Bueno, volvemos a entrar a la tienda del evento. Y por acá está Christopher Robin. Ya habíamos conseguido todas las fichas de la mochila que estaban habilitadas en el primer capítulo. Y ahora pasando al capítulo 2 tenemos una nueva ficha que es un tambor de juguete. Cuesta 350 monedas del evento y precisamos 25. Bueno, ahí estuve canjeando todas las monedas que tenía del evento para poder conseguir las fichas. Y por acá es el momento en que completábamos todos los puntos del capítulo 2. Entonces nos daban como recompensa el puesto de coronas de la reina. Entramos al evento y en el progreso, como pueden ver, habíamos pasado ya los puntos necesarios. Y ahora teníamos que esperar a que se activara el capítulo 3. Además, habíamos logrado completar todas las fichas necesarias de este capítulo para Christopher Robin. Y entrando a los establecimientos, pueden ver por acá el puesto de coronas de la reina, que recién lo habíamos ganado, y lo colocamos en nuestro parque. Miren cómo quedó este establecimiento. Es el de la reina malvada, justamente porque en este capítulo los personajes que nos ayudaban eran los de Blanca Nieves. Y si entramos dice, dando brillo a las coronas. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Muchos me habían preguntado cómo había seguido con el evento del desafío de la torre. Y bueno, acá está. Estoy actualizando ahora antes de que empiece el próximo evento. Así nos ponemos al día. Muy pronto les voy a estar mostrando el capítulo 3 del desafío de la torre. Y la bienvenida de Christopher Robin. Bueno, ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!